¿Qué, cómo estás? Bien, bien, con menos golpe del que pensaba. Pero era el día de los enamorados, ¿por qué tendrías que tener golpes? Tendrías que haber tenido cariño. Sí, es que el amor tiene su intensidad también, ¿no? Ah, bueno, sí, a veces sí. Y ya lo habíamos comentado, que finalmente, más allá del grado amoroso que uno tenga, este 14 de febrero siempre sirve para entregarse un poquito a la lujuria, no solo al romance, por favor. ¿Y te entregaste tú? Me entregué, pero me entregué en familia, me entregué con mi mujer, estuvo muy, muy bonito. Me imagino. ¿Qué presa tuviste tú? Sí, sí. No, 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 estuve muy tranquilo, me visitaron mis papás. Mira, qué bueno. Tú sabes que si te visitan tus papás, eso desde el punto de vista de la lujuria y todo eso, es como lo contrario, un poco, no es que sea matapasiones directamente, pero cambia un poco el tono de la cosa. Cambia el tono. Cambia el tono. Bueno, yo había regalado unas florcitas con anticipación y todo, pero bueno, yo sé no las cosas. Yo me transformé en el marido gentil, porque mi mujer tuvo una tocata el sábado, porque estuvo en el Festival de Peña Flor, un evento muy importante para el mundo de la música que se estaba reincorporando de alguna manera, y bueno, llegó tarde-noche, por ende, en la mañana, pum, muy temprano, bum, desayuno. Ah, muy bien. A la cama, luego del desayuno partí a comprar las cosas para el almuerzo, y yo sé que a ella le gustan las cosas del mar, entonces traje, ostras, me dediqué a atenderla, y luego preparé el pisco sour del que te comentaba, que ya mis vecinos me están pidiendo la receta. Oye, comer ostras es de lujo hoy día, no solo por las otras, sino que por el limón, y el pisco sour, ¿para qué decirse? Con el precio que está el limón, a tomar su pisco sour es una cosa, pero... Es verdad, y me quedó bien bueno, entonces nos tomamos un par de copas, y luego tuvimos una especial siesta, diría yo. Ah, claro. Y ahí dormí, pero es que... Estaba sin niños usted. Es que, no, León estaba ahí, entrando y saliendo, y Celeste estaba con unas amiguitas, porque en la comunidad donde vivimos, entonces tuvimos un momento para descansar, para conversar, pero fue todo el... Muchas personas tuvieron un domingo especial, ¿eh? Sí, pues. Hay gente que se estuvo dedicando a través de las redes sociales mucho afecto, mucho cariño.